La quebrada de Humahuaca, donde Francisco Milas, que es oriundo de Maimará, tuvo esta idea de presentar un proyecto, el año pasado hubo un concurso que es del Pro Huerta Innova 2018, y entre los 15 proyectos fue uno de los ganadores. Así que vamos a mostrarle un cuadro para que ustedes vean cuáles son los puntos principales, obviamente que tiene toda esta innovación tecnológica que ha incorporado justamente Francisco Milas. Como dijimos, este es un programa del Pro Huerta Innova 2018, se presentaron 15 proyectos, solamente hubo dos ganadores, Diego, uno fue de acá de la zona noroeste, el único que presentó estos deshidratadores eólicos solares, y otro en el sur, por eso de la importancia, es decir, que entre 15 proyectos haya uno que sea jujeño de la quebrada, No es poca cosa. Claro, doblemente satisfactoria. Ahí está la placa, mirá. Sí, ahí está la placa. Bueno, y después habla de que, claro, lo que yo comentaba, que se habían presentado 15 proyectos, son fabricados en la Escuela Agrotécnica de Hornillos. Esto también es importante, Diego, porque permite, de alguna manera, que en forma conjunta, entre la escuela, entre el INTA, y entre este innovador, que además también hace producción ahí en la zona de Maimara, de verduras fundamentalmente, puedan haber llegado a coronar con éxito este proyecto. Es decir, ¿qué hacen los chicos de la escuela? Fabrican estos deshidratadores eólicos solares, y después, bueno, la idea obviamente fue de Francisco Milas, que, bueno, son aprovechados muchas veces cuando vos tenés, para darte un ejemplo, 10 kilos de verdura fresca, que cuando vos llevas este aparato al sol, aprovechando la energía que hay en la quebrada de Humahuaca, que es permanente, que no hay tanta nubosidad como hay acá, por ejemplo, en la zona, vos tenés sol, sol, frío, frío, muy raramente vas a tener algo intermedio en la quebrada de Humahuaca, entonces se aprovecha muy bien y termina, como muestran estas imágenes, ve, todo esto ya son productos totalmente deshidratados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? El proceso lo va a explicar Francisco Milas, cómo hidió él esta, con estos tachos de 200 litros, y él nos cuenta en esta entrevista que tuvimos justamente en la Escuela Agrotécnica de Hornillos, cuando estuvimos en el transcurso de la semana. Está diseñado y pensado para tener una superficie curva de 360 grados, pero 180 para recibir la energía del sol, que lo hace más eficiente en relación a los deshidratadores estándares de servicios, de colección plana, ¿sí? Lo que hicimos es trabajar con las escuelas, con la Agrotécnica de Hornillos y con otras escuelas, para transformar esos tachos, esos barriles, y construir estos deshidratadores. Lo que hicimos fue ponerles extractores, ponerle una toma de aire, hacer una puerta, donde las tomas de aire reciben el aire, con una función física que se llama termodinamia, el aire sube y pasa a través de las bandejas y se extrae a través de un extractor tipo Venturi o el capuchoncito que se usa para la construcción. Este equipo es un equipo muy económico, la mayoría de los materiales son reciclables y son reciclados y reusados, por ende están aptos para alimentos, como han sido de la industria de los jugos, han tenido alimentos antes, a diferencia de otros barriles que son de la industria, de los vehículos, digamos, ¿no? De las aceites y las naftas. Este es el tipo de producto que nosotros podemos llegar a hacer, en la quebrada hay de todo, hay espinaca, hay acelga, hay pimiento morrón, las bandejas cargan entre 5 y 10 kilos, dependiendo un poco de qué tipo de producto se pueda llegar a hacer, y el producto se deshidrata de 10 a 1, de 10 kilos de fresco se saca uno de seco, ¿sí? Lo que permite hacer que sea el producto mucho más liviano, que sea más fácil de transportar, tengo menos costo de logística y se pueda vender en cualquier momento del año. Hace que el productor no tenga que salir a vender en temporada, puede vender en cualquier momento, y en momentos en donde hay lluvia o los ríos están crecidos, puede llevar el deshidratador a la finca y secar en el momento y no tener problemas de logística de sacar su verdura desde la finca. Carlos, yo miro estas imágenes, realmente es un capo el tipo, y bueno, es un gran hallazgo periodístico también, porque no había salido en ningún medio todavía, y pienso también en, cuando hablo de, veo alimentos deshidratados, pienso en el charque, en el tazajo que nos hacían nuestros gauchos, y que era, bueno, tan nutritivo y para la gente, ¿no? ¿Eso se podría hacer aquí en Jujuy? Se hace en Jujuy, inclusive hay unas bolsas que produce, estuvimos viendo en una de las imágenes, hay unas bolsas que produce ya el INTA. Ahí están, mirá las bolsas. Ahí están, bueno, esas bolsas, ¿eh? Fíjate que este es el producto terminado. ¿Qué es esto? Es una sopa. ¿Qué hay en esas bolsas? Productos deshidratados. Y ahí hay charqui, ¿me entendés? Hay charqui, porque no solo se puede hacer deshidratar en estos tachos verduras, como vimos, que hay de distinto tipo, ¿me entendés? Ajo también, si querés. Hay unos preparados con ajo que son extraordinarios, cuando están deshidratados, que inclusive lo podés mezclar con queso. O sea, hay un valor agregado muy importante que se puede hacer a través de estos deshidratadores. Pero esto es lo importante que hemos visto. Estas bolsas que estamos viendo, el valor nutritivo que tiene, es impresionante y que además creo que en Jujuy, ¿cuántas veces se ha buscado la forma, tal vez, de ver cómo vos aprovechás lo que vos tenés en tu zona, en tu región, o en este caso en el valle, por ejemplo, o en la quebrada? ¿Esto se vende acá al público? Por ahora no, porque viste que tienen que hacer todo un proceso con el banco de alimentos, hay toda una cuestión de trámite, como para terminar, de que esto pueda empezar a tener ventas. Pero ¿cuál es la idea? Cuando se deshidraten todos estos productos, ¿qué dicen ellos? Esto que sea el alimento para los chicos de nuestros comedores en la quebrada. Y sí. Totalmente. Porque además también es práctico. Usted tiene ahí de todo tipo, o sea, usted ve poroto, ve otros productos que son todos del norte, totalmente deshidratados. La preparación es fácil, pero claro, todavía esto no está a la venta, solamente era demostrativo lo que hicieron ese día en la Escuela Agrotécnica de Olmillo, que también trabaja en forma conjunta. Esto hay que destacar, el trabajo de los profesores, de los chicos también, la responsabilidad de armar esos tachos, porque esos son tachos de 200 litros, son tachos que son donados por la empresa Ledesma, esto hay que destacarlo también. Y hay una diferencia, porque vos decís, bueno, voy, compro un tacho a lo mejor, o recibo un tacho donde se transporta gasoil, no, no es conveniente. Tenés que traer los tachos y Ledesma, ¿por qué? Porque son tachos que se aprovechan para los jugos. Entonces eso tiene otro valor también muy importante para poder hacer este tipo de deshidrataciones. Y planean llevar este proyecto a otros puntos de la provincia, tengo entendido. Pues es que esa inquietud la tuve yo también, por eso se lo pregunté a Francisco Milas, y a ver, escuchemos qué nos dicen, cuál es la idea de llevar a otros puntos de la provincia. Nosotros estamos instalando ahora en este momento uno en el Bananal. El Bananal es una zona muy húmeda, y la energía solar no es tan eficiente en esa zona. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos una adaptación a un biodigestor. Un biodigestor es otro barril en donde uno pone restos de verduras y de materia orgánica, eso fermenta, genera un gas, y ese gas se prende con una mecha y le da calor al deshidratador. Complementa la energía solar con la energía de un biogas. Esto es una herramienta que le permite al productor vender en todo momento del año. O sea, va a tener stock de sus productos cuando el precio del producto está muy bajo. Esto se convierte después, el día de mañana, en una especia, en una sopa, en una barrita de cereal, en una galleta o en una granola. Cualquiera de esos productos, uno puede tener fruta, puede tener verduras, puede tener especias. Algo interesante en la quebrada es que, por lo menos hasta hace poco, todos los promedios decían que hay por lo menos 200 milímetros anuales promedio de lluvia. El resto del año, salvo esta época que es de lluvia, hay sol, mucho, y está desaprovechado. Hay mucha energía. Este barril lo que hace es captar energía solar continuamente, usar la termodinamia para hacer circular el aire, y extraerlo y sacar la humedad del producto. En 3, 4 días más o menos, una campaña de espinaca o campaña de morrón se seca. De costo, el barril tiene 1.500 pesos a 2.000 pesos, de costo. Lo que estamos tratando de llegar es a 5.000, a 7.000 pesos la venta del barril completo. Y de esa forma, parte de la plata entra de vuelta a la institución para que desarrolle el proyecto. Bueno, un genio, un capo del emprendedurismo, ¿no? Francisco Milas. Carlos, ¿qué opinás? Sí, y además, Raquel, el AIS también fue importante en la elaboración de este proyecto. Primero, quiero destacar, idea y creación netamente jujeña, y que además va a volcarse todos estos conocimientos en favor de un objetivo que tiene, Francisco, relacionado con que todos estos productos deshidratados, que además le van a permitir a los productores de la quebrada tener menos costos, poder vender durante todo el año, es decir, no solo vas a vender verduras frescas, sino vender todo el año, pueda volcarse en los comedores. Así que esto yo creo que es muy importante porque además son productos jujeños, ¿no?